¡Suscríbete al canal! No avance mucho fuera de cámara porque la gente se confunde y tal Pero tampoco hago mucho, ¿vale? Y lo único que hago fuera de cámara Es progresar un poquito Yo que sé, mejorando mi equipamiento Luego digo cómo lo conseguí Y sobre todo con esto, creando las Las arenas de batalla y explorando Simplemente y luego ya en cámara pues hago el resto Mato bosses Consigo nuevos minerales, crafteo armaduras Esas cosillas, ¿vale? Lo único que he hecho fuera de cámara Es La arena de batalla, ¿vale? Me mató Heismine porque la invoqué Sin querer, estaba por ahí Y no sé, me confundí La volví a matar y me salió No me acordaba que el capullo ese que hay por ahí Y me mató, pero bueno, mi objetivo De hoy va a ser Heismine, ¿vale? Este es mi objetivo, porque para poder progresar ahora Me hace falta un mineral nuevo Que creo que es la erolita Que spawnea en el mundo Cuando matas a la colmena, ¿vale? A la mente colmena Luego He encontrado al chapucero A este tío, por fin Al duende Lo encontré Estaba por aquí Porque me fui al desierto a explorar Y encontré, ¿os acordáis de esto? Pues lo seguí para abajo Nada, y simplemente cavernas y tal No sé cuánto, tal Y luego por aquí Bueno, por aquí Creo que aquí Estaba atado, ¿vale? Estaba ahí Lo vi en el radar Lo vi aquí No hay criatura rara Pues ponía duende cercano Y digo, hostia, duende, tal Lo rescaté y vino a mi base Ahora, con el duende He podido craftearme Las botas Las botas relámpago ¿Vale? Que tenía las de correr Y luego tenía las botellas Con las que dar doble salto Pues bueno Con un par de cosillas Me hice las botas relámpago Que me permiten Pues correr deprisa Y volar ¿Vale? Que va a estar muy bien Para poder combatir a los bosses ¿Qué más? Me he puesto la concha Porque me quedó un espacio libre Y me he recrafteado Todos mis objetos Como veis Tengo 45 de armadura Mirad Tengo blindado ¿Vale? Defensivo Que es el mejor atributo O el mejor defensivo Para los trinkets Defensivo también Blindado Y defensivo O sea He conseguido una cantidad De armadura Luego me recrafteé la espada Me salió legendaria Que no la uso Porque yo a melee Simplemente la uso Para los enemigos del mundo Y poco más Y me crafteé el mini tiburón Que me salió letal ¿Vale? 17% de daño 12% de velocidad Y me hice Balas de aceleración Ya está Me dejé todos mis ahorros Recrafteando todo Y las balas de aceleración Que se hacen Con los fragmentos de victoria Que te sueltan los bosses Que tenía yo aquí en el inventario Y balas de mosquete Normal Te crafteas las balas de aceleración Que no son gran cosa La verdad Me gustaría tener unas balas mejores Pero bueno Tengo mil y pico Y eso me va a ayudar Y nada Solo eso ¿Vale? De resto No he hecho nada No he conseguido materiales nuevos No tengo armaduras nuevas Sigo con la mini tiburón Simplemente me recrafteé todo esto Al haber encontrado Por fin al chapucero Es que sin el chapucero no avanzas Tío Sin el puto chapucero no avanzas Porque no puedes construir esto ¿Vale? Que es la mesa de chapuzas No puedes Por lo cual no puedes craftearte Los siguientes objetos de estos ¿Sabes? Entonces bueno Me he dejado todos mis ahorros Me he dejado como un platino Reworkeando todo Porque esta cosa Era carísima de reworkear Y la barrera congelada También era carísima Y la mini tiburón Carísima Como 30 de oro Cada vez que la Que le da reciclar Carísimo Pero bueno Vale la pena Yo creo que va a valer Mucho la pena Entonces Nuestro objetivo Mente colmena Y luego No sé Porque me gustaría matar A la concha ¿Vale? Me gustaría matar A la giant clam Que he visto que se spawnea En el océano sumergido Esto no es una zona con agua ¿Vale? Es un bioma entero Es un bioma Que se genera Por aquí O por aquí O por aquí No sé Es como una zona grande Llena de agua Como con un núcleo En el centro Y ahí puede aparecer la concha Tiene como 15.000 de vida Es una locura Pero creo que es relativamente fácil de matar Lo que pasa es que me da un poquito de pereza Buscarla Ahora Creo que voy a intentar matar primero a hive mind Y luego voy a por ella Pero Qué perecita ¿Sabes? Y después de la concha Perdón Después de hive mind Me gustaría intentar la abeja Lo que pasa es que aquí me pone que la abeja Ejército del Antiguo No sé qué es esto Mago Negro tampoco sé lo que es Perforators tampoco sé lo que es Me gustaría intentar la abeja reina Lo que pasa es que igual me revienta ¿No? O incluso me gustaría esqueletron Porque me gustaría mucho matar a esqueletron Para poder entrar en la dungeon Y buscar a la A la mecánico Y bueno Ver qué hay en la dungeon de nuevo Pero bueno Más una cosa Vamos a esperar a que amanezca Y voy a por el A por el boss Tío Por cierto Este objeto es la hostia El corazón de la oscuridad Me lo soltó el ojo de Cthulhu ¿Vale? Lo he matado como cinco veces Y una de ellas me soltó esto Lo que hace es que te va recargando la barra de ira Te la va recargando constantemente Está muy muy guay Loco Resoluta No sé cuánto Está muy bien Mira tengo 1% de daño reduction con ella Aquí también tengo casi un 1% Por cierto Lo de damage reduction Es un atributo nuevo que le han puesto a defensivo ¿Verdad? Porque defensivo solo daba armadura Ahora también te da reducción de daño Mira aquí tengo 1 2 3,50 4,25 Un montón Cinco y pico Ah bueno Y otra cosa que he hecho es pescar Me he puesto a pescar fuera de cámara Y tengo 10 pociones de resistencia Que reducen el daño recibido Y pociones de piel de hierro ¿Vale? Me he hecho 10 de cada una Con peces de pez blindado Pez blindado Que se hacen en Que se pescan en las cavernas Vamos a alumbrar esto tío Que se pescan en las cavernas Y otra cosa más Que no me acuerdo que tal Pego bien con esta arma eh Bueno me ha salido legendario loco Vale Quiero alumbrar todo esto Simplemente pues para tener Más visión por aquí Por si se me hace de noche peleando Oh que pesadilla Necesito el ¿Cuál era el objeto Que te evitaba Que te empujaran Cuando te golpeaban tío? ¿Era la calavera obsidiana? ¿O el escudo? Necesito eso eh Para evitar que me hagan knock up O O knock up no eh Bueno que te empujen coño Que me da mucha pereza Que me empujen tío ¿Ves esto? Ese empujoncito Me cabrea mucho tío No me quedan No me quedan Antorchas Pero si las antorchas Se hacen con gel Porque se hacían las antorchas Era gel y madera ¿no? Déjame Lo que pego tú Críticos de 70 Lo he puesto mal No paran de atacarme Vale Todavía es pronto eh Igual puedo cumplir Alguna misión del pescador Tundra Trucha de la tundra Se encuentra en la superficie De la tundra La tundra está para acá Creo Después de esto Creo que esto era la tundra ¿no? Aquí Igual podemos completar esta misión Primera misión del pescador No he completado ninguna todavía Alumbrando un poquito ¿sabes? Tengo esta montura Pero me parece un poquito Truñaco tío O sea No es que sea truñaco Pero no es como la de La reina slime La montura de la reina slime Para mí es dios eh Porque te daba la capacidad De volar un poco Te anulaba el daño En caída creo Y encima si has daño Cuando caías encima De los enemigos La hostia tío La he hecho mucho de menos eh Ah del meteorito Sudo completamente Del meteorito Me he hecho El hacha de meteorito Esta Y poco más ¿Vale? Sudo olímpicamente El meteorito Porque la armadura Que te da el meteorito Es la de La de mago Y yo no soy mago O sea Yo como mucho Soy ranged Ahora mismo Porque utilizo mucho El mini tiburón Buah Aquí va a ser un problema ¿No? Pescar Eh Me congelo Me congelo Un momento Me congelo Me congelo Pescar Aquí va a ser Un poquito rollo ¿No? Espero que no me ataquen Estrella de mar encantada Aumentar el mar máximo En 20 What? Que guapo Bacalao Vale Mi estrella de mar carrilea ¿Eh? Ay dios Tendría que ser Un pequeño techito Ya verás Espérate Voy a ser un pequeño techito Con nieve Para que no me toquen Los cojones Ahora tengo Un mar máximo Ya ¿no? Un techito Tío A ver si me sale el pez Mira un pitbull La estrella de mar es muy fea Es mucho mejor que la ardilla ¿Eh? Pim pum Pim pum 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 Rubina Ay tengo unas cosas Espérate Mira trucha de la tundra Perfecto Bacalao atlántico Rubina La estrella de mar Consumible Aumentar el mar máximo en 20 Pero ya lo tengo a tope Vale Hasta luego Bitches Bye bye Bitches Misión Sego de viajero Poción de caja No está mal ¿no? Bueno Tenía esto Que podía haberlo utilizado Bueno Espera un momento La estrella de mar esta Cuenta de plata Yo que sé Sego de viajero 30% ¿Cuánto da esto? 25, 40 Vale Pues así ¿no? 25, 30, 40 Yo lo uso de forma ascendente El bufo O sea Los 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 cebos Mmm ¿Qué iba a ser? Se me ha ido la cabeza Ah vale Que tengo esto Que podía haberlo utilizado Tío Mirad Chaleco de derrape Que me aumenta el nivel de pesca Y sombrero de derrape Que me aumenta también el nivel de pesca Y me imagino que habrá pantalones de derrape ¿no? Y tendrá un bonus si lo tienes todo Y tengo la poción de sonar Y ahora mismo la poción de caja Que va a estar muy bien Que lo utilizaré para cuando Aumento que volver a pescar Vale Esa se veía Vamos a por el A por el hive mind Yo creo que le mato ¿no? O sea Me refiero Tengo el doble de armadura Que la última vez Tengo poción de resistencia Poción de piel de hierro Mi arma mejorada Mil y pico balas O sea No sé tío Yo creo que si pierdo aquí Me desinstalo el juego Porque no valgo Esto es fuera Que no me gusta Yo creo que si palmo aquí Ya me borro el juego ¿no? Ah un momento Necesito la poción Para ver los enemigos Y encontrar rápido ¿Tengo alguna de esas? Velocidad de las flechas Minería Invisibilidad Me la voy a llevar Emitir luz También me la voy a llevar Mira ubicación de mirada No esta no es Velocidad de caída Más rápido en líquidos Velocidad de colocación Rango de recogida de corazones Esta me la voy a llevar Una de estas también No tengo la de ver A los enemigos Tío Buah Pues buscar el quiste ese De mierda Va a ser un coñazo Bueno Puedo buscarlo con esto Que esto como veis Revela Que puedes explorar el mapa Con Con la cosa esta Increíble Está muy guapo Porque puedes ver el mapa Con esto Ahí no está Ah mira está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale pues Pum 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 Así de lejito Desadme suerte Ahora me meto las potis Antes de romperlo Vale Vale a pelear Voy a probar una cosa Que poco daño Se la rabia Hace poco daño La rabia No sé Loco Que pesadilla de bichos Segunda fase No Ahora Va no me dio Que falso Vale Esto para que vale Uy Es lo que le quito Quita coño Dios Que reventar He pegado Eh Que es este corazón De arriba No puedo darle En el corazón Ese Me está costando Un montón Me está costando Muchísimo Tío Quita 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 No me puedo morir No me puedo morir No me puedo morir con esta vida Tío Me curo Vale Está muerta ya Está muerta Loco Está muerta Dios Que difícil es Loco Que difícil es Como puede ser tan difícil Tengo 53 de armadura 30.000 pociones Pociones Madre de jesús Pero gente Y esto ¿Cómo te lo haces a melee? O sea Es que no puede No puede ser melee En el early Es imposible No puede ser melee Tienes que ser rank Por cojones Esto no puede ser la melee Tengo 53 de armadura Loco Y 30.000 pociones Mente colmena Colocar en el inventario Para que los proyectiles Inflijan llamas malditas En la corrupción Lamentablemente No creo que matarla Disminuya la corrupción Aquí Sin embargo El ratio de aparición enemigo Es mucho más bajo En la corrupción Debido a tu excesivo Y putrefacto olor A ver No hace nada ¿Hay que ponerle un favorito? Ah, sí Hay que ponerle un favorito, ¿no? Y disminuir el spawn de bichos A ver Mira que hay otra No hacemos Ni de coño Bueno, espérate El corrupto Esto, esto Diente de gusán Lo voy a guardar No, deberé tirar los trozos podridos Si me hace falta La mente colmena La guardo, ¿vale? Vale Estandarte de volar almas Me sube la polla ¿Qué me das? Vale Báculo viscoso Invoca un creeper viscoso Para que luche por ti A ver A ver cómo es Vale Hace cero de daño Todo O sea No entiendo, tío Cero de daño Hace Sin embargo La varita de mar Hace mucho más Mira La varita La varita hace mucho más Ah, no Hace uno también ¿Dónde está el creeper este? Siete años de invocación Pero sin embargo Este es más Este tiene mucha más rareza que este Pero hace súper poco de daño, ¿eh? Hace muy poquito daño Alguien me dijo Que Las invocaciones hacen muy poquito daño Si no eres invocador O algo así No sé Le encontré endemoniados Cama de las sombras verdaderas Estandarte de slime ¿Qué hago, gente? ¿Qué es mejor? ¿Varita de mar? ¿O báculo viscoso? ¿Y esto qué es? Cerebro podrido Enérgico Material Aumenta todos los tipos de daño Un 10% cuando estás por debajo Del 75% de la vida Disminuye la velocidad de movimiento Un 5% cuando estás por debajo Del 50% de la vida Llueve sombra cuando te golpean 1% de velocidad de movimiento No está mal, ¿no? ¿Pero qué me quito? Si todo es buenísimo Todo lo que tengo es buenísimo Bueno, esto es lo peor de todo Aunque esto me da 8 de defensa, ¿eh? La barrera congelada me da 8 No es malo esto, ¿eh? Guardar rápido Creación Esto lo combino con Cerebro de confusión Cerebro amalgamado Daño aumentado un 12% Llueve sombra cuando te golpean Confundirás a los enemigos cercanos Cuando te golpean El cerebro este Que es del crimson Porque yo tengo corrupción Esto tendría que crearme un mundo nuevo Para hacer la confusión esta Para conseguir esto Cerebro amalgamado ¿Qué me debería quitar? Bueno, la concha esta Es que la concha me da 9 de defensa Tío, es que La concha es la peor O sea, creo que es el peor de todos La barrera está guay Porque los congela A todos los que están a mi alrededor Cuando me pegan 8 de defensa, tío Parece que Claro, reworkear esto Por ejemplo, no Reworkear esto Me costará Uno de oro, ¿sabes? Bueno, no es tanto uno de oro Fugaz Amenazante Afortunado Afortunado está bien, ¿no? Temerario Podrido Por favor, dame blindado, tío Defensivo 4 de defensa Puedo sustituir alguno de esto Puedo sustituir la barrera, ¿eh? Eres inmune al debut frío Es que aumenta todos los tipos de daño Un 10% cuando estoy por debajo Del 75% de la vida Eso está de puta madre, tío No sé qué quitarme Me quito la concha Las conchas son 9 Pierdo 5 de defensa en total Sí, voy a quitar la concha, tío Pero por supuesto La voy a mantener, ¿sabes? Me acaba de dejar una pasta Reworkeando Me gusta mucho Reworkear los ítems No sé Un vicio que tengo ¿Y tú qué puedo hacer con esto? Oscuridad perfecta Orca demoníaca Joder Invoca una lluvia de aura oscura Bola Bola podrida Ah, entendí Bala podrida Báculo viscoso Ah, el báculo viscoso es este No sé qué hacer con esta cosa Con los lingotes ¿Puedo hacerme alguna armadura? Ah, pero la armadura Esto es para Ah, mira Cuerpo, cuerpo Azote de la luz Me voy a hacer un pico 65%, eh Escama de las sombras Ah, pero esto es escama de las sombras Verdadera ¿Dónde coño sacó la de las sombras? Ah, la de las sombras Que la soltaba el de El devoramundo Es este, ¿no? Joder Vale, voy a guardar todo esto aquí No, regálo Y la concha la voy a guardar aquí Donde los mate Donde Los estos Vale Y el báculo este No sé qué es mejor, gente Varita de mar O báculo Es que el báculo hace 7 Y este hace 11 No sé No sé qué es mejor ¿Cuánto dinero tengo? 57 A ver Uno de oro El báculo Revolquearlo La varita 66 Fuerte Retroceso Prohibido Velocidad Retroceso Roto Gandul Hiriente Más daño Venga Voy a guardar el báculo ¿Es material? No Hay una basura Me he quedado con mi estrellita de mar Se la voy a quitar Y la voy a volver a recastear Vale, entonces Técnicamente Ahora podemos encontrar a Aerolite ¿No? Y con la Aerolite nos hacemos la nueva armadura Hive Mind Derrotada Tío, no me jodas La Hive Mind No puede ser más difícil que la abeja reina No lo entiendo La abeja reina tiene que ser ¿Qué? Jesucristo Es que la abeja reina está aquí Mira Mira, aquí encontré la abeja reina Aquí Está la larva Rompes la larva y sale la abeja reina ¿Cómo es que la abeja reina es más fuerte que la Hive Mind? ¿Cómo? ¿Lo probamos o qué? Vamos a probarlo, tío Vale Porto ese túnel para abajo Bien Tengo la ira cargada, eh Eh, un momento Esto es muy feo Quita eso Yo no he muerto ahí Mentira Esto está inventando Ay, por Dios ¿Quieres bajar, bobo? No veo No veo, tío No veo ¿Dónde estoy? Vale No veo, tío No veo, no veo No, ¿qué haces? ¿Quién lo ha roto? ¡Que no tengo balas! ¿Cuánto me ha quitado? 40 Su puta madre Nada, abríate Joder Es que no paro de puto caerme, tío Que va, que va, que va No sé cómo, no sé cómo combatirla, eh Me caigo todo el puto rato Vete a tomar por culo Me caigo todo el puto rato, tío Nada Tío, mira, es que... ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿qué te pasa? Ah, se ha enfadado, ¿no? Se ha enfadado, ¿no? Si lo sacas de la colmena Dios bendito Es que yo no sé quién lo ha roto Lo ha roto la... La estrella de mar, ¿no? Lo ha roto la estúpida estrella de mar De los cojones La estrella de mar retrasada, esa No tuve que haberme tirado los potis Tuve que haber probado simplemente Pues... Me lo ha explicado, ¿no? Aunque le he quitado el 25% de la vida Ahí a lo pocho Lo que pasa es que necesito algo Para estar fijo, tío Porque... Primero, necesito crear La arena de batalla En la colmena ¡Qué pereza con las arenas de batalla, tío! Claro, es que en experto Es necesario A veces me olvido De que estoy en puto experto No estoy en normal Y fíjate Con 48 de armadura Me quita 50 Por cada hostia que me mete Pero no es difícil, ¿no? Empieza a cargar de un lado a otro Que eso lo evitas fácil Luego se te pone encima Y empieza a tirarte cosas Lo doyas de un lado a otro Y ya está O sea, no es difícil Con una arena de batalla Creo que me la hago Bastante sencillita En fin Voy a ir a buscar a Herolita A ver cómo es Voy a tirarme la poción esta De... De tesoros Que creo que es esta Vale A ver cómo es la Herolita esa No sé a qué profundidad estará Quita, marrana A qué profundidad puede estar La Herolita, gente Y de qué color es Es que yo no sé cómo es Voy para abajo Voy a lo más profundo Es que no va a estar En la superficie Ni de coña Tiene que estar Lo más profundo ¿Eh? ¿Es eso? Endemoniado Ah, no Está endemoniado Ese es endemoniado también ¡Eh! Aerolite Bueno ¿Cómo es? Aerialite Hostia, pero no me digas Que aparecen súper pocas Oye, ¿por qué ya no salen? ¿Por qué ya no lumbra como antes? Que... Ah, vale ¿Es esto de aquí? No Es esto de aquí ¿No? Es esto No puedo picarlo No puedo picarlo Me hace falta el pico Endemoniado ¿No? Me hace falta el pico Endemoniado Seguro La madre que me parió No puedo picar Aerialite ¿Y dónde hay más? Mira que hay un poco más Aquí 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 Mira que hay un montón En la jungla Hostia, en la jungla Hay muchísima Mira, mira, mira En la jungla Hay muchísima Vale, entonces ¿Qué coño tengo que matar? No me digas que tengo que matar a la... Al devoramundos Sí Ah, el devoramundos va antes de la hive mind Pues entonces ¿El devoramundos puede llevarlo a la superficie? Sí, ¿no? Pues entonces ¿Qué tipo de balas me puedo hacer? A ver Creo que con los lingotes no puede Sino con el ore, ¿no? ¿Me puedo hacer algún tipo de balas con lo que tengo? Nada, ¿no? No puedo hacer ningún tipo de balas con lo que llevo A ver A ver, vamos a preguntarle al... Al povo este Platino, por ejemplo Ladrillo, lingote Poción de Tesla Con platino no ¿Con oro? Tampoco puedes hacer balas con oro Con esto tampoco Con esto tampoco ¿Con los lingotes puedes hacer balas? ¿Qué es esto? No me puedo hacer... No puedo hacerme balas con ningún tipo de... De los materiales que llevo encima, tío Necesito simplemente las de... Ah, pero es que... Al devoramundos Es mejor enfrentarle Con algo que traspase, ¿no? No tengo nada que traspase, tío Voy a tener que matar a... Al Cthulhu Para que me dé fragmentos de victoria Voy a guardar esto aquí Para que no se gasten Creo que... Ah, me voy a tener un miedo Creo que voy a tener que matar al Cthulhu, ¿eh? Para que me dé fragmentos de victoria Y con los fragmentos de victoria Eh... Hacerme las balas buenas Pero bueno, tampoco es que sean gran cosa, pero... Teratoma Invoca la mente de la colmena Diente de gusano sangriento Uy, esto me lo da cuando después de matar al gusano, ¿no? Esto no me lo daba antes Material equipable Aumenta un 5% de las estadísticas cuerpo a cuerpo Y la reducción de daño Cuando tienes menos de 50% de vida Aumenta un 10% de las estadísticas cuerpo a cuerpo Y la reducción de daño Hostia, está guapísimo Está guapísimo esto Es casi mejor que esto, ¿no? Esto aumenta el tipo de daño Pero esto aumenta un montón de las estadísticas Esto es para... Cuerpo Joder, no puede ser Otra vez el grito de duendes Me cago en mi putísima madre Qué pesados, tío Qué putos pesados Qué putos pesados los duendes Te lo digo, ¿eh? Putos pesados No podemos cargar a Cthulhu Porque es de día, ¿no? Bueno, puedo invocarle Porque es el ejército este Bufanda de gusano Qué guapa la bufanda esta, ¿no? Está broken as fuck No puedo invocar al Cthulhu Porque viene el ejército, ¿verdad? Ay, qué pereza, tío El ejército de duendes Este evento sobra Sobra mucho Pues nada A tu casa, carajo Si me los desmurfeo O sea, ya... Ya tengo que flipas Es más la molestia De que es súper largo el evento Es más eso, ¿eh? No... No... No tanto la dificultad Porque la dificultad ya ves tú Es facilísimo Es más lo tedioso Que es matar Cien o doscientos bichos No sé cuántas hay que matar Pero hay que matar demasiados Vale, voy a intentar matar a Cthulhu Para conseguir fragmentos de victoria Con los fragmentos de victoria Me crafteo las balas buenas Y con las balas buenas Voy a intentar matar al devoramundo, ¿vale? Que yo cuando le maté En mi otra partida Lo hice prácticamente a melees Con el gancho Me enganché al suelo Pero yo intuyo que esa estrategia En hard mode Bueno, en hard mode, perdón En expertos Igual ya no me funciona tanto, ¿no? Bueno Lo bueno del necesito de duendes Es que recupero algo De todo el dinero que he gastado Reworkeando mis cosas Pero me da una cantidad de basura Mira, bola de pinchos ¿Para qué quiero eso? Treinta y ocho por ciento ¿Qué pasa, crack? Treinta y nueve Hoja de guerra Me la da un montón Que es el arma que llevo, ¿eh? Creo que es lo mejor que me ha dado El ejército de duendes El arma esta Está bastante guapa, ¿eh? La hoja de guerra esta La tengo legendaria Cuarenta y siete Cuarenta y siete Me ahogo Que me ahogo, ¿eh? Ah, cuando me pegan Es verdad Cuando me pegan Llueve Llueve ácido o algo Uh, hace bastante El ácido ese Está guapo No entiendo Todavía no comprendo Por qué los magos No me hacen daño, tío Te lo juro que todavía No lo comprendo 83 por ciento Tres hojas de guerra Qué pesadilla de evento Un poquito molesto 6, 97, 98 Ya está Putos pesados, tío Sois putos pesados, ¿eh? Pero pesados Qué asco de evento, tío ¿Tú me vendes algo nuevo? Nah 20 de plata Qué poquito Guarda Tú, pero el ojo de Catullo Tengo que invocarlo de noche, ¿no? O era O era el de Boramundo Es que cuando No, el de Boramundo no Era Esqueletron Que cuando invocabas de noche De día Se cabreaba No me acuerdo, ¿eh? Puedo probar Ya ves tú Puedo probar Ah, no, no deja No deja Tiene que ser por la noche ¿Cómo se hacía la cama Para pasar el tiempo? A ver Creo que era con telaraña Hacías tela En el telar Pero telar no tengo, ¿no? ¿Dónde compré yo un telar? Aquí Con telaraña Creo que era ¿Dónde está? Con telar hacía seda, ¿no? Guadalaraña Red Grebas de los muertos Ahí va Mira, ataca a distancia ¿Y esto? ¿Con qué lo haces? Huesos Ah, pero huesos no puedo buscar Si no voy a la mazmorra Ahí va Un set de esto A distancia Me puede ayudar muchísimo Qué guapo, tío ¿Dónde saco huesos? Hilo blanco Aumenta el alcance del yo-yo Seda Yo-yo de madera Por ciento de sentido del peligro Qué guay Encima Da más defensa que el mío, ¿eh? Ah, no Da lo mismo Cinco, seis Cuatro Qué guay Cascos de los muertos Cinco daño a distancia Cinco O sea, aumenta 15% Imagino que tendrá algún bonus también Pero necesito huesos, ¿eh? 150 huesos No, 40 ¿Dónde puedo conseguir huesos? ¿Dónde puedo conseguir huesos? Soldador ¿Ojeto necesario? Soldador de huesos No Ah, mira Créneo maldito Mago siniestro Huesitos furiosos Sí, me lo sueltan los de la mazmorra No puedo buscar huesos ahora Si no mato a Skeletron Creo Vale, ¿cómo crafteo La tela? En el telar, ¿no? Telar ¿Dónde coño consigo un telar? ¿Se puede colocar? Vale En la cerrería con madera Ay, no tengo suficiente No tengo suficiente, güey ¿No hay árboles aquí todavía? Vale Aquí está Ah, es que no he plantado billotas aquí, tú No he plantado nada de billotas aquí Mira, una Acabo de plantar una Vale, la cerrería era esta, ¿no? Vale Creo que lo acabo de ver La... 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 Telar Voy a ponerle aquí el telar Entonces, aquí puedo hacer seda, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, 20 Un momento Igual la cama se hace con... Con madera, supongo Cama, mira Cama, normal corriente Farro y papel Cóctel molotov Cuerda de seda Un montón de cosas Con las que te equiparte Mariposa de la resurrección 73 What? Wow Una cantidad de materiales rarísimos, ¿eh? Bueno, la cama Normal y corriente Madera y seda Vale, justo En el telar, supongo ¿En la cerrería? En la cerrería Estupendo Ahora, una camita Pero, chicos Échate a dormir, ¿no? Ay, que en este... Que seguramente en esta versión No puedes hacerlo En esta versión del juego No puedes echarte a dormir, ¿no? En la cama Fuck Aquí no puedes hacer eso Espérate, ¿dónde pongo la tela? Aquí, junto con esto Esto y esto Ordenar Pues... Pues nada Habrá que esperar ¡Ey! Ah, no, creí que era la dorada Hostia, hay un episodio de la mate ¿Os acordáis? Mariposa de sulfuro Consumible material A ver Enchanted butterfly Invoca un... Dragonfly es una... Libélula, ¿no? O algo de eso Te da un pequeño... Una pequeña luz Ahí va Ah, pues la quiero, ¿eh? Hay que cazar... Hay que cazar todos los tipos de mariposas Porque había otra La perdí Ah, pues habrá que pillar Todos los tipos de mariposas, ¿eh? Para poder craftear eso Voy a hacerlo Voy a guardarla aquí Qué guay Voy a guardarla aquí ¿Esto qué era? Ah, balas de aceleración Es verdad Eh... ¿Qué nos falta? Nada, esperar que anochezca, ¿no? Para poder invocar al Cthulhu Matarlo Bola con pinchos Qué pereza Ah, por cierto Tengo que ir aquí Tengo que hacer esto, gente Lo del... El evento este De la lluvia ácida ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué quieres? Mis Gurnus Se encuentran en la selva Tú puedes, ¿eh? Tú puedes Mátalo Pero en la selva Tengo... ¿Esto es la selva? No me acuerdo La selva es... Supongo que es esto La selva, creo Voy a probar Creo que eso es la selva Es el mismo bioma que este, ¿no? No Esto creo que es el bosque No es lo mismo selva y bosque, creo Esta creo que es la selva, ¿no? ¡Qué pereza, tío! ¡Protégeme! Sirola, azúcar Lo que mete, ¿eh? Creo que esta profundidad No es suficiente como para poder pescar No ¿Qué es una ciruela de azúcar? Ah, me cura el maná Nada, pasando, gente ¿Qué es esto? Mordisco feroz Aumenta el daño Reduce la regeneración de vida Y provoca estados alterados ¿Eso qué es? ¿Quién me ha puesto eso? Si no utilizo la... Si no utilizo la ira Me quedo con vida aumentada 420 El buffo este Un 5% de vida máxima ¡Qué guapo! Venga, a ver si podemos hacerlo No hay ninguna forma de hacer pasar el tiempo Porque en el terrario convencional Podías acostarte en la cama Y pasaba el tiempo más rápido Igual hay algún bot Espérate un momento El Cthulhu Me soltaba los fragmentos de victoria, ¿verdad? Vale, sí Fragmentos de victoria Este me ha soltado todo ya Botín Music box La mini tiburón se me queda ya un poco Pocheta, ¿eh? ¿O son las balas? ¿Es la mini tiburón o son las balas, gente? Puede que sean las balas Joder, macho Joder Malo soy, coño Vale, vale Un poco pocho el combate, ¿no? ¡Eh! Lo he tirado Lo he tirado sin querer Esto sí lo he tirado Una mierda ¿Qué es esto? Ah, máscara del ojo de Cthulhu Qué chula, ¿no? ¿Sólo me ha dado tres? ¿Sólo tres? Voy a tirar toda esa mierda, tío ¿Sólo tres? Bueno, no importa Con estas Más estas ¿Dónde estaba? Ah, está en el cofre de arriba Con estas Más estas Estas las guardo Vale, tengo suficientes ya Pero debería ser esto de noche Bueno, tengo lo de la corrupción Que me aumentaba ¿Qué es lo que hacía? Los proyectiles Implejan yaas malditas ¡Ah! Yaas malditas Igual puedo matar al devoramundos Más fácil Vale Ah, pero espérate un momento Me hace falta bombas, ¿eh? Para poder destruir el orbe O llegar hasta el orbe Mejor dicho ¿Quién era el de las bombas? Yo que sé 25 bombas Vale Vamos por el devoramundos Me falta destruir un solo orbe He destruido ya dos Quita, tonto Porque hasta no puedo minarlo, tío ¡Eh! Orbe sombrío Vale Salimos de aquí Vámonos Ok Ok Que mal tirado eso Coño de la madre Vale Vale, pues Cuando rompa esto Imagino que sale el boss, ¿no? Eh ¿Estoy preparado? Voy a intentar matarle aquí A ver qué pasa ¿Cuánto me ha quitado? ¿Podré matar en la superficie? En la arena de batalla ¿Qué hago con la caña de pestar, loco? Debería ser más sencillo, ¿no? Qué poco le quito Qué poco le quito Joder, qué mal dos yeos, tío Es impresionante Es impresionante Lo inútil que soy Dos yeando, tío Es increíble Te lo juro ¿Cuántos hay, loco? ¿Cuántos hay, loco? ¿Cuántos hay? Hay como que muchos, ¿no? ¿No? Joder Vale Me está guardando el buffo para el final Aunque tuve que verlo En realidad hay que tirarlo al principio, ¿sabes? Para que se vuelva a recargar y volverlo a usar ¿Eso qué es? Diamante sombreado ¿Eso qué coño es, tío? Ala, otra voz menos No confiabais, ¿eh? Vale, esto lo guardamos Sigue habiendo huella luz ¿Cómo? Sigue habiendo Huellas de luz en el interior A ver ¿Qué coño es esto, tío? Ah, esto no sé qué coño es, ¿eh? No tengo ni idea de lo que es esto Vale, regalo te vas fuera Pociones te vas fuera Bloque te vas fuera Deboramundos Puede que fuera un gusano normal Infectado por el microbio Es posible Teniendo en cuenta Los orígenes de este lugar Colocar en el inventario Para invocar microbios A tu alrededor Colocar en el inventario Ah, vale ¡Eh! Este me marca como una misión, ¿no? Tu reacción de vida es más baja Debido a que tu piel se pudre ¿Esto es microbio? ¿Está aquí? Corrupción Ah, la Podridi por siempre Tenería superficie de vida infectada Traída a este planeta Por un microbio hace mucho tiempo Se dice que el microbio Fue creado por una raza Que procedía A los terrarianos Ni idea A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Es cama de las sombras Bien Orbe sombrío Equipable Creo un orbe sombrío mágico Probee una pequeña cantidad de luz Ah, bueno Pero se equipa aquí Como ¿Qué es esto? Mascotas O algo así Bueno No molesta, ¿no? Vale A ver ¿Qué me da esto? Ah, la bufanda Chaval Reducir el daño Recibido un 10% Más 4 de defensa Me la da defensiva Además Que se podría combinar Con esto, ¿no? Con el cerebro Ah, con el diente Lexer Oráculo Ha llegado Diente de gusano Sangriento Espérate ¿Dónde se combinan? Ah, igual es en un altar ¿No? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Junque de mithril Lol Me hace falta un junque de mithril Pues está muy guapo, ¿eh? 10% Me gusta más que este Pues muy, muy bueno, tío El cerebro también es buenísimo Que aumenta un montón el daño Vale El cristal El diamante este No sé lo que es Voy a guardarlo Voy a guardarlo aquí Ah, ya tiene unos cuantos Y escamas Y minerales Por aquí Y la escama también Bueno, con la escama ¿Qué se podría construir? Ahora hablo con esta gente, ¿vale? Creación Me podría hacer el set este Gravas de las sombras, ¿no? Perla encantada ¿Qué me pide? Poción de caja Surprise Pictide Qué guapo Hoja trituradora corrupta Que el corrupto tengo O sea, puedo conseguir Esto es fácil de conseguir Esto es fácil de conseguir ¡Oh! ¡Mama! Una espada guapísima Inflige el debufo al averno Y cada golpe crítico Reduce la defensa enemiga Esto tiene velocidad normal Bueno Voy a hacerme el set este, ¿eh? Bueno, espérate ¿Cuánto me pide cada pieza? Diez, vale ¿Dónde se hace? Aquí Y el pico Permite extraer piedra infernal Y puede minar aerolite Hemos triunfado, ¿no? Pico a la mierda, coño ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más me interesa? Azote de luz Es una mierda, parece Pescador, bla, bla Vale Esto lo guardamos Esto lo guardamos Entonces tengo ya Nuevo set Esto me aumenta La velocidad de minar Pero bueno 40 defensa 39 Vale, esto me da Aumenta un 15% La velocidad de movimiento Vale, pues tenemos set nuevo, ¿no, gente? El platino y tal Lo voy a guardar ¿Dónde lo puedo guardar? Coño, ¿qué es ese ruido? Gente, ¿qué es ese ruido? A veces suena Y no sé qué coño es Vale, ¿tú qué haces? Esto haces Tienes que hacer grandes cosas, hermano Eh, mystery painting Solo uno al día ¿Qué me ha dado? Una pintura Ah, me da una pintura Frozen Se puede colocar Ay, qué guapo Gracias, hombre ¿Y qué vendes? Willy tentacle Equipable Gordo Uno de platino No sé qué es Burbuja aerolite Equipable Una vieja burbuja No, un viejo disco Cubierto de un gel ligero, ¿no? No sé qué es Print bandage No sé lo que es esto, ¿eh? No sé lo que es Todas estas cosas Bueno, a ver ¿Qué me cuenta la peña? Que mosca le ha picado a Bazding Aún no sabe que vendemos Cosas totalmente distintas ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mira, el cerebro de confusión Que se mezclaba con algo Que no, no, no No acuerdo qué era Invoca el cerebro de Cthulhu Ah, lo pude invocar para matarle Teratoma ¿Con qué lo mezclaba? Con el cerebro podrido Y me daba un objeto Rotísimo, ¿no? Ah, espérate, coño ¿Dónde se mezcla eso? En un altar, ¿no? Ah, en el Junke de Mithril también Vale Pues nada, chavales Yo lo dejo por aquí Hemos avanzado un montón, ¿eh? Dos bosses muertos ya Falta Crabulon Que no sé qué es La lluvia ácida Es lo del Lo del El océano Y la Giant Clam esta Que, pfff Por culo Y el ejército del antiguo No sé lo que es Ah, vale El ejército del antiguo Es lo del Lo del desafío este, ¿no? Mago negro Aparece en oleas 5 Tier 1 Y en las oleas 5 Durante el ejército Ah, vale Esto es lo del NPCS Perforator Ah, Perforator es Creo que la versión Del Devoramundos, ¿no? Del Crimson Mira, me quedo A reina Skeletron Slime God Muro carroso Slime God Lodo sobrecargado Parece que es Roi Con un pido Habrá que hacer este boss también Bueno, chicos Que nos vemos Chaito Que nos vemos en el próximo video